No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es viernes 28 de junio. La iglesia nos presenta el testimonio martirial de San Irineo, obispo y doctor de la iglesia. El evangelio que vamos a compartir se toma de San Mateo capítulo 8 del 1 al 4. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, o iba siguiendo una gran multitud, De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo, Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole, sí quiero, que era curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. Meditemos y oré. La fe del leproso, que pide que el querer de Jesús esté en sintonía con su querer, nos enseña contundentemente que fiándonos solo en Dios, nos liberaremos de la obligación de escuchar las voces de tantos que tan solo nos gritan que somos una persona impura, que debemos mantener las distancias y resignarnos a lo que ellos consideran y justifican como querer de Dios respecto a la enfermedad y a la exclusión social y religiosa. La fe en Dios cuando está asociada al deseo de vivir, de no morir, de ser sano y salvo, en lo opuesto a la resignación, en la decisión de volver a Dios vivo, postrarse en su presencia mediante un encuentro personal con Cristo, y dirigirle una palabra que expresa el más profundo sentir y querer. Yo quiero. Si tú quieres, puedes secundar mi querer. Creer significa abandonarse a un amor misericordioso que siempre acoge, extiende la mano, perdona, purifica, sostiene y orienta la existencia que actúa poderosamente según su querer y su capacidad de integrarnos en la historia de la salvación. Escuchando la conciencia que la palabra redirige a nuestro corazón por el Padre, que también te ama porque es Dios con nosotros, el Dios cercano que se apiara de tu dolor, de tu enfermedad, y quiere lo mejor para ti y para tu comunidad. Yo, tu Padre, tierno y misericordioso, en la persona de mi Hijo amado, de Jesús de Nazaret, te concedo lo que verdaderamente desea. Quiere o anhela tu corazón para que no mueras, para que tengas vida y vida abundante, para que tu vida esté al servicio de mis amados hijos en el mundo. Con el dinamismo propio del Espíritu Santo, tendrás el valor de acercarte a Jesús, de pedirle su favor, de dejarte tocar y sanar de cualquier situación que te excluya de la comunidad de fe. Amado Padre, con la gracia de tu Espíritu Santo, enséñanos a saber decir a Jesús una palabra confiada, una palabra que evidencie que Él, en cuanto Señor, sí quiere y puede curarnos, puede sanarnos, puede liberarnos, para ser testigo de que su querer busca toda liberación y toda santificación del ser humano y sobre todo, esta santidad a la que nos llama. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.